Entonces la gente ya no se moría por estamparse contra paramisas, porque hace así de bien estrés, luego llegaba Frey y yo, no sé, o Jason, uno de esos, no, luego lo que pasaba es que iban con pasajeros atrás, la gente era que no se moría por el trancazo con el parabrisas, sino que se moría porque la gente atrás se le iba encima y le ropía el cuello, y eso aumentaba el número de pelotas buenas, y eso no fue como un masaje de pelotas. No, un peloticismo, no, porque no fue intencional, era un misilio, las escenas son intencionales, aunque políticamente se le llama homicidio imprudencial, o también se le llama, ay, tiene otro nombre, culposo, homicidio culposo, no es, el homicidio culposo es que tienes la culpa por menso, no lo hiciste intencionalmente, de cualquier manera mataste a locos, la pena es menor, la pena pública es mayor, no, por eso a los autos actualmente se les, por ley, por norma, se les ponen cinturones adelante y atrás, para que solamente haya las lesiones correspondientes al cambio de inercia, y esas son inevitables, el típico, ya ven que luego tienen compañeros que llegan así, pues a mí me entiendo los que te digo, ya me apoyaré y no pueden mamar la cabeza, no es que sean engreídos, pero para que tuvieron una lesión debido a la segunda bienvenida, y a la transferencia de más, la transferencia de más, nada más de momento, pero momento, la transferencia de momento, o de movimiento, la transferencia de inercia de inercia de ello, es cierto que en el caso de los sólidos se transfiere el momento de esta manera, en el momento de la gente se murió porque efectivamente venía la colisión, el auto no se deformaba, y la que, entonces, todo el movimiento, el producto de esto se iba hacia las personas, y el cargo quedaba intacto y los cuartos adentro, o muy lesionados y luego morían, ese fue el tráfico final de un famoso militar, militar norteamericano, cuyo, cuya aspiración fue morir con la última bala de la guerra, entonces no, se acabó la guerra, no murió, lo nombraron a un atistador nacional de Alemania, al general Pato, y un día que iba en la carretera con un chofer, él iba atrás, el chofer iba manejando, al dar la vuelta, no vio un cambio en el chofer, trató de decir, no pudo, chocó contra el camión, el cargo medio se abulló la salpicadera y el general se murió. Bueno, quedó lesionado, se le presentó una desuncia radical, y murió a las dos horas, por complicaciones de la desuncia radical, ya era un señor grande, tenía monomía, tenía 65 años, algo así. Entonces, esa es la importancia biológica, bueno, una de las importancias biológicas de la mecánica, de la convención de la mecánica. Ahora, hemos hablado de los óleos, los óleos se caracterizan por transferir el movimiento de esta manera, ¿qué pasa con los líquidos? Tengo aquí dos botellas, son semicilindros, voy a experimentar primero con una de ellas, con la pelota de baseball, y voy a arrojarle, espero que finalmente la pelota de baseball, a la botella A, le rezamos a Santa Pelota, le rezamos a Isaac Newton, y hacemos, ponemos la pelota en movimiento, para no reír el centro, aún así que sucedió. Bueno, hagamos un segundo intento, voy a arrojarle el centro, aquí hay pruebas que no es estética, es simétrica, y no es exactamente simétrica. Probemos con la otra botella, la botella B, está muriendo el arraño, espero que no sea problema. Ruedo la pelota, fue igual, a la botella A, a la botella B, puede ser el experimento con otra pelota que es muy parecida, en tamaño, diferente en masa, que es la pelota de tenis. La colombo ahí, ruedo la pelota de baseball, muy fácilmente, pongo la pelota de baseball, ruedo la pelota de tenis, se pareció más al experimento que hicimos con la pelota hace rato. Ambas pelotas, respecto a lo que estuvimos viendo de la materia, tenemos por ejemplo, pelota de baseball, diríamos que es, solidad, pelota de tenis. Recuerden que la preposición correcta es tener que ser para, pero bueno, así se dice, pelota para baseball, pelota para tenis, porque no es pelota de baseball, ¿qué material es el baseball? Una pelota de caucho con cáñamo con cuero de caballo sintético, porque dice aquí bien sintética, y la pelota para tenis es de caucho con fieltro con aire. ¿Qué es eso bien? Tejemos las ramitas. Y de hecho, ¿por qué rebotan? Ya vimos que el rebote se da. Porque no hay una transparencia de movimiento. Sí hay transparencia, pero no hay movimiento, no hay cambio de velocidad en el objeto de mayor masa. Bueno, cuando yo dejo grabar un objeto sobre la Tierra, o hacia el centro de la Tierra, ¿con qué se encuentra? Con la Tierra. Con la Tierra. ¿Sería sorprender en el que yo dejara caer la pelota? Al golpear el piso todos sentidos, ¡ah! Y ahí vamos con toda la Tierra, ¿no? No, ¿por qué rebotan? Pues porque la masa de la Tierra es mucho más grande que la masa de nosotros. Y debido a la conservación del momento, es que rebotamos. Y debido a la conservación del momento, es que rebotamos. A este tipo de encuentros o interacciones, donde se da transferencia del momento o de movimiento, le llamamos colisiones. Cuando la transferencia del momento se hace constante, tenemos colisiones que llamamos elásticas. Cuando la transferencia del momento es muy compleja. Ya sea porque se mueve para allá, ¿sí? Completamente, como en el caso de la cuna de Newton, o porque rebota, porque no va a mover a la Tierra a la pelota de béisbol. ¿O es que la pelota de béisbol rebota? Ah, es una colisión elástica de la pelota de béisbol. Fíjense. Tócala. ¿Cómo la sientes? Dura. ¿Es elástica? ¿Por definición de qué? ¿O cuál definición? Yo la tengo caer y lo que veo es una colisión elástica. Hay una transferencia del momento muy completa. Entre sólidos. Pelota de ping pong. Pelota de ping pong igual. Voy a mover una pelota igual a aquella. Al menos al principio se fijaron el movimiento. La pelota 1 se movía rápidamente a una velocidad grande, vamos a decir. Cuando toca a la pelota igual a ella, con la misma masa, ¿cómo fue el cambio de movimiento de la pelota 2? Muy rápido. Estaba en reposo, cambió muy rápido a su velocidad siguiente, por lo tanto tuvo una aceleración muy grande. Eso es lo que mata a la pelota. Cuando ¿Se acuerdan del experimento con los cascos? Tenían un casco que tenía una masa de algunos kilogramos. Si eran dos litros de agua, tres litros de agua, se eran aproximadamente dada la densidad, aproximadamente el equivalente en kilogramos. Si fueran tres litros de agua, se eran tres kilogramos. Una masa de tres kilogramos llega con una velocidad final, va acelerándose, pero llega finalmente a contacto con el suelo como una velocidad tímida, o velocidad subíndice de final, que la podemos calcular. Y es con esa velocidad con la que esa masa de agua colisiona contra el planeta Tierra. Entonces, el planeta debería moverse, no se mueve. ¿Qué sucede? Que el agua se sigue moviendo. El casco ya no se mueve, el húmedo de globo un poco, lo que más se mueve es el agua. El agua continúa en movimiento. Continúa en movimiento, continúa con su inercia. ¿Bien? En el caso de otras pelotas, ¿la pelota que estaba en movimiento sigue en movimiento? No, la otra es la que empieza en movimiento. Transfiere el movimiento de manera muy completa. ¿Por qué la gente se sigue moviendo a pesar de que usa caso? A pesar de que eso cuando hay la colisión, si va en un vehículo y tiene una situación de seguridad y no colisionan la cabeza con ningún otro objeto, lo que continúa es nada más el movimiento de la masa. ¿Cuál es cuánto? Y eso sí puede provocar por ejemplo lesiones sepáticas. ¿Por qué? Se detiene aquí el grano pero lo que está adentro que es semilíquido se sigue moviendo y de hecho el cerebro se hace como una gelatina y se comprime y eso puede provocar lesiones cerebrales, lesiones neurológicas. Háganle un experimento en tu casa o en tu casa no para ustedes. En un recipiente ponga en el grano, no. En un recipiente ponga una gelatina y agítenla. De entrada se ve que la gelatina se deforma. Cada poquito de gelatina tiene su propia masa y su propia aceleración, su propia inencia y su propio movimiento y se la va transfiriendo y eso es lo que la deforma. Es lo que provoca lesiones neurológicas. son menos graves las colisiones de frente o incluso por detrás aunque eso la lesión es cervical que las colisiones laterales. Lo más trágico es cuando uno va en un vehículo y uno le sigue un vuelto lateral porque entonces la cabeza se sacude de izquierda a derecha y cae en medio el cuerpo calloso que es conexión de fibras nerviosas de nervios. Tenemos 12 misterios que hacen esto. Reciben la colisión de un lado hacen esto este termina recibiendo el movimiento el momento y se lo honga hacia acá. ¿Qué sucede con el cuerpo calloso? Se hacen chicle las fibras nerviosas y puede provocar lesiones más graves que solamente el movimiento que haga que el cerebro se mueva hasta la negría. Sí, se hace como gelatina pero la lesión es menos probable o es menos grave. ¿Y una lesión posterior podría ser un enema cerebral? Sí, porque el enema de fibras no es tanto la lesión en las fibras nerviosas o en los nervios. Recuerden que el cerebro está irrigado por vasos sanguíneos. Así como se estiran las células nerviosas también se estiran las células y las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. Entonces, eso también tiene una capacidad de elongación limitada y se puede entonces ¡vamos! Lo que sucede finalmente porque acá tengo parte de un material educativo acá lo tenía ¿qué es lo que pasa cuando se estiran? Dependiendo del número de oscilaciones y el problema de los tejidos biológicos es lo que vimos con la botella A. Cierto, se desplazó menos que la botella B cuando la volteé con la pelota B. Ya saben que en física así hablan los físicos ¿no? Los físicos E. ¿Por qué yo me agoté? Bueno, sí es cierto que no se desplazó tanto pero ¿qué pasó con el líquido? De algo hablamos de esto y meto y observamos ese líquido el agua adentro de la botella Vean el líquido Incluso vean la botella Se está moviendo permanece en movimiento Cierto, las células no son líquidas pero sería como el globo con el agua es un líquido adentro de un material flexible llamemos flexible entonces se hace como la liga que movía se porque el momento se conceba adentro del material el líquido la inercia permanece en el líquido no se transfiere a través del movimiento del objeto completo pregunta entonces ¿por qué la segunda botella la botella vean si se extrazó más que la botella agua ¿qué dicen si hay entre estos los modelos? una forma la agua son agua pero mientras que esta es agua casi agua sola esta es agua que tiene agua ahí adentro mezclado con el agua mezclado de una manera en la cual no solo vean le damos una solución una solución es una mezcla esta también tiene algo más adentro pero es menos notable y de hecho tiene menos esta de acá y esas cosas disueltas solutos disueltos en el solvente que es el agua son gases son gases igual que lo que sale cuando abro la balonada aquí ¿qué es lo que hay ahí adentro? hay algún se ha hablado al respecto bueno si hay gas aquí donde veo como que no hay nada pero hay gas y esto que está aquí que se mueve es líquido por eso también se mueve el gas aunque no lo vean ambos componen ambas cosas sólida y líquida gaseosa y líquida son de la misma materia propano N propano entonces tenemos que la materia se puede encontrar en forma sólida como la plaza delifor ahí está de una materia sólida líquida y gaseosa pero ¿qué es un sólido? ¿qué es un líquido? ¿qué es un gas? un sólido lo podemos distinguir porque su transferencia de momento es muy completa se mantiene constante por eso rebota y las colisiones de los sólidos son elásticas las colisiones elásticas serán principalmente sólidas las colisiones elásticas serán sólidas ¿los líquidos entonces son elásticos? ¿no? son fluidos se mueven fluyen se mueven fluyen de un lado a otro la botella fluyen de un lado a otro si la está va a fluir hasta fuera de la botella igual la otra botella también ¿los sólidos son fluidos? no los gases ya vi le abro aquí fluyen se mueven así ¿no? 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 Gracias.